Así luce Fred Smalls rumbo al Arnold Classic 2018 Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video en el canal Cada preparación del concurso es diferente y puede hacer o deshacer un año de entrenamiento Existe una serie documental titulado The Fred Big Smalls Show que revela la vida del físico culturista Fred Smalls tanto dentro como fuera del escenario Dentro y fuera del gimnasio Conocido por infundir el baile en su postura de culturismo, Fred busca cambiar la forma en que el culturismo puede entretener al público En esta serie revela su historia de cómo y por qué llegó a este punto Los últimos días de preparación del concurso antes de una competencia de culturismo son algunos de los momentos más emocionantes y dramáticos del deporte Si bien la mayor parte ocurre detrás de escena y lejos de los fanáticos, la diferencia entre el día anterior y el día de una competencia puede ser enorme Puede ser el momento transformador en que un culturista se ve como un campeón O puede ser el momento que destruye más de un año de entrenamiento y preparación para un gran espectáculo Si bien es cierto que la mayoría del trabajo duro ocurre durante meses y meses a lo largo de la carrera de un culturista Esos toques finales y la dedicación en los últimos días pueden transformar por completo todo ese trabajo duro Tal vez un culturista está demasiado seco o quizás demasiado suave debido a un error de un minuto en el último día Esta es una lucha que Fred Biggie Smalls conoce muy bien y en el final de la temporada de The Fred Biggie Smalls Show Obtenemos una visión de detrás de escena de la mentalidad y las acciones de un culturista en el tramo final de preparación de la competición Fred habla en detalle sobre lo que atraviesa un culturista durante los días previos a una gran competencia Y todas las formas en que las cosas pueden salir mal o bien para solidificar los físicos que los fanáticos verán en el escenario Mientras Fred continúa preparándose para el Arnold Classic 2018 Su objetivo no es otro que convertirse en un campeón Por favor hazme saber en los comentarios ¿Cuál es tu fuente de motivación antes de ir al dream? ¿Qué película o serie de televisión relacionada con el culturismo has observado? Y listo campeones Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen por favor todos sus comentarios Estaré encantado de leerlos y responderlos Esta es su casa Si les gustó el video denle like y compartanlo con todos sus amigos Suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones Para que seas el primero en ver los videos de estreno Recuerden que subo video nuevo todos los días Asesorías personalizadas de nutrición y entrenamiento Manda un email al correo electrónico Que encontrarás en la cajita de descripción Únete a nuestro equipo de atletas profesionales Cuídense mucho Hasta la próxima Motivación Game Fitness ¡Suscríbete al canal!